¿Qué tal amigos azules? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy. La verdad es que nosotros felices, contentos porque vamos a estar platicando de algunas actualizaciones importantes hoy por hoy para el equipo de Cruz Azul. Estaremos platicando del tema de Rodrigo Huescas, que ha sido bastante polémico, pero ya se encuentra en Austria trabajando, generando un buen fútbol. Está en la pretemporada con el Copenhague y estaremos platicando un poco de este futbolista que emigró al viejo continente. El tema de Uriel Antuna, que también es oficial, el futbolista básicamente ya está oficializado, el tema con el AECA de Atenas. Un futbolista el cual será dirigido de la mano de Matías Almeida, que sí, le gustan los mexicanos. Hay que recordar que Rodolfo Pizarro está allá y que también Orbelín Pineda por el momento se encuentra por allá. Vamos a platicar de todo esto, así que te agradezco que estés aquí y me gustaría invitarte que si te gustan las playeras de fútbol, te lances por una de estas en la descripción de este video. La verdad es que están súper baratas, en un precio increíble. Lo único que tienes que hacer es darle aquí abajito a la descripción, ir aquí a la parte de mi link y utilizar mi código FUTBOLMX al finalizar tu compra. La verdad es que están súper padres, la tela está increíble, véanlo. La verdad es que valen mucho la pena, súper baratas. Y toda la información aquí abajito para que vayas por tus playeras. Bien, vamos a hacerlo oficial, ya el futbolista ha sido contemplado para llegar al fútbol de Grecia, al AEK de Atenas. El jugador mantiene un nivel de fútbol importante, excepcional, con muy buena creación, con muy buen fútbol. Y bueno, ahí está la clara muestra, la evidencia de que el jugador, pues sí, tendría que dejar el equipo. La verdad es que es un jugador que, bueno, sí ha sido muy criticado por sus centros, por su actitud. Le ha alcanzado para llegar al fútbol europeo, le ha llegado para regresar a una revancha al fútbol europeo. Hay que recordar que en su momento estuvo con el Manchester City, pero pues bueno, no pudo repuntar como se esperaba. El jugador tiene un nivel de fútbol importante. Por lo tanto, obviamente ahí hay una parte de su carta es para Chivas, otras para ellos mismos, para Cruz Azul. Pero pues bueno, aún así se habla de una ganancia un poco no tan alta, pero bueno, algo es algo, ¿no? Platicar también ahora, pues obviamente el tema de Rodrigo Huescas. La verdad es que este es un punto importante de mencionar. Hubo bastantes molestias con el tema de Huescas. Pero el futbolista ya se encuentra en Copenhague. La verdad es que el jugador ya se le ve con un excelente nivel de fútbol. Y bueno, ya le están, vean el lugar nada más donde está por ahí Rodrigo Huescas trabajando. Allá en Austria, la verdad es que hay unos campos increíbles. Y se espera que el futbolista pues pueda mejorar su nivel de una manera importantísima. Así que este mediocampista, el cual se va por dos millones, que fue lo de su cláusula en su momento. Pues bueno, hoy estaría teniendo ya minutos por allá. Ya le dijeron, tú esfuérzate en el tema futbolístico. Aquí vemos cómo resolvemos tu situación con Cruz Azul. Pero ahí está el tema del campeonato, el cual, pues sí, ya se le ve con un excelente nivel. La verdad es que sí, ahí está Huescas. Veanlo, el porte que tiene el futbolista que, bueno, se espera que pueda dar un excelente nivel de fútbol, un excelente nivel de juego. Y pues obviamente desearle lo mejor a Rodrigo Huescas, que es una pieza y una joya importante del equipo de Cruz Azul. Pues este es un poco de la información del día de hoy que quería compartir con ustedes. Yo les agradezco mucho que puedan estar aquí presentes en el canal. Obviamente, pues no se olviden de dejar un súper like y un comentario, que la verdad nos ayuda muchísimo. En otras noticias, pues sí, por supuestamente hablar del tema también de Luis Romo. Ya el futbolista oficializarlo. Está aquí ya en la Noria, presentado. Se espera muy pronto su debut. Y bueno, la verdad es que es una pieza importantísima la de Romo, ¿no? Así que esperar actualizaciones, esperar este tema. Nos estaremos viendo también en otras emisiones. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chau, chau.